Ay Si, sabes que ya llevo un rato mirándote señor Corrégime Tengo que bailar contigo hoy y con ustedes Homero Simpson Oye, oye Si, que tu mirada ya estaba llamándome Cuéntame el camino que yo voy Y con ustedes Marni Si, tu eres el lima y yo soy Jimmy Sale, me voy acercando con mi hermano Ven, y no me empezamos a tener el pulso ¡Memo! Ya, ya me está gustando más de lo normal Mi abono, mi sentido va pidiendo más E iba a que tomarlo sin ningún apuro Y con esto Despacito Quiero respirar tu callo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Sumo las paredes de tu laberinto Que se ve súper patrón Hasta el papá tan sorprendido Ni él sabía lo que iba a ser Voy a continuar con mi show Yo quiero que todos me ayuden con las palmas así Pa, pa, pa Alabaré, alabaré Bueno, ahora sí No, ahora sí Esto empieza así Me gusta el mueve, mueve Me gusta el mueve, mueve Me gusta el mueve, mueve ¡Gracias!